¡Es el gran Tilín! ¡Sale Tilín! ¡Vamos, maestro! ¡La música! ¡Es el gran Tilín! ¡Es el gran Tilín! ¡Es el Tilín! ¡Es el Tilín! ¡Vaya Tilín! ¡Wow, Tilín! ¡Vamos, maestro! ¡La música! ¡Vamos, maestro! ¡Vamos, maestro! ¡No! ¡Eso! ¡Eso! ¡Va! ¡Eso Tilín! ¡Vaya Tilín! ¡Wow, Tilín! ¡Eso Tilín! Escoquilí 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 ¡Bien! 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 Ahora sí se cruza a un aval Con esa nueva de la mini baila No hay parada para imaginación Cuando salas con ser en esta espada Tengo un amor que se llama Raybala Que ya también usa su mini bala Y cuando pasa compadre en el alma Me juro que hasta la lengua se me escapa Baila con esta cosa brima, dale dale Descanso así Baila con esta cosa brima, dale dale Descanso así Baila con esta cosa brima, dale dale Descanso así Baila con esta cosa brima, dale dale brima Baila con esta cosa brima, dale dale 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 Ahora sí se cruza una bala Con esa mano de la mini pala No me falta nada para la imaginación Cuando salas con cera en esta espalda Tengo un amor que se llama Regal Ella también usa su mini pala Y cuando pasa compadre regal Te juro que hasta claro ya me estoy arrancando ¡Fue la cuanta cosa miurta! 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah izations are our СтéIMES 這些 Dicen que anoche ya la vieron Coqueteando de aquí mañana Dicen que anoche ya la vieron Coqueteando de aquí mañana Baila que baila Baila mi cumbia Baila que baila El ritmo de mi cumbia Imagínate Baila que baila Baila que baila Osta niños Osta Everybody go Todo IT Música Imagínate la arena Baila que baila Baila mi cumbia 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 Mi cumbia sabrosita, quiero que tú bailes mi cumbia sabrosita Mi cumbia sabrosita, quiero que tú bailes mi cumbia sabrosita Mi cumbia sabrosita, quiero que tú bailes mi cumbia sabrosita Mi cumbia sabrosita, quiero que tú bailes mi cumbia sabrosita Mi cumbia sabrosita, quiero que tú bailes mi cumbia sabrosita No me vas a convencer que te di una probadita No me vas a convencer que te di una probadita Búscate una mocosita porque yo no nací ayer Búscate una mocosita porque yo no nací ayer Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera una rajita Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera una rajita Quieres una probadita y eso no se va a poder Quieres una probadita y eso no se va a poder Yo quisiera un hombre fiel y le pido a San Antonio Yo quisiera un hombre fiel y le pido a San Antonio Porque en vez del matrimonio quieres tu luna de miel Porque en vez del matrimonio quieres tu luna de miel Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera Soy su nieto No me vas a convencer que te di una probadita No me vas a convencer que te di una probadita Búscate una mocosita porque yo no nací ayer Búscate una mocosita porque yo no nací ayer Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera una rajita Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera una rajita Quieres una probadita y eso no se va a poder Quieres una probadita y eso no se va a poder Yo quisiera un hombre fiel y le pido a San Antonio Yo quisiera un hombre fiel y le pido a San Antonio Porque en vez del matrimonio quieres tu luna de miel Porque en vez del matrimonio quieres tu luna de miel Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera una rajita Si no hay Akbar Sonora de 옆 CC Y sepulsa en el aire El enemigo Se puso a la estareña El enemigo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Toda la mente de pierna muere y me apaga mi voz Libias Fausteras ¡Aquí mi bolsa! ¡Esta es la escuridia! ¡Aquí mi bolsa! ¡Aquí mi bolsa! ¡Aquí! ¡Suscríbete! 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 That's my DJ, go DJ That's my DJ, go DJ Yeah, yeah Let's go Siganme toda la banda con las manos en el aire Puro fue pa 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 Siganme toda la banda con las manos en el aire La banda con las manos en el aire Puro fue pa 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 La banda con las manos en el aire La banda con las manos en el aire Este es el ritmo del venga No, 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 no Fired by the movie ¡Gracias! Oiga la bulla, oiga la tonadilla Oiga la bulla, oiga la tonadilla Baila en la cumbia, recibe tu artesina Baila en la cumbia, recibe tu artesina Baila en la cumbia Oiga la bulla, oiga la tonadilla Oiga la bulla, oiga la tonadilla Baila en la cumbia, recibe tu artesina Baila en la cumbia, recibe tu artesina Baila en la cumbia, recibe tu artesina Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Banderos, ¿dónde están? Cósmaro, Rodra, hardó.. ¿só ya, -, si tienes una vez como moda, bec es pro prince conditions B job y pota, bec es pro ton Dicen que anoche ya la vieron Coqueteando de aquí mañana Dicen que anoche ya la vieron Coqueteando de aquí mañana Baila que baila Baila mi cumbia Baila que baila El ritmo de mi cumbia Baila que baila Baila mi cumbia Coqueteando de aquí mañana Baila que baila 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 Baila que baila Baila mi cumbia Coqueteando de aquí mañana Coqueteando de aquí mañana Baila que baila Baila que baila Baila que baila Coqueteando de aquí mañana Baila que baila Baila que baila Paila que baila Baila que baila Baila que baila Baila que baila Esta enerapia Vamos, maestro, la música ¡Oh, Dios mío! ¡Oye! ¡Eso es el lío! 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 ¡Eso, Tilly! 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 ¡Es el gran Tilín! ¡Dale Tilín! ¡Vamos, maestro! ¡La música! ¡Es el gran Tilín! ¡Es el gran Tilín! ¡Es el Tilín! ¡Vamos, maestro! ¡Es el Tilín! ¡Vamos, maestro! ¡La música! ¡Vamos, maestro! ¡Metele paquito! ¡Metele paquito, Tilín!! ¡Uno! ¡Eso! ¡Eso! ¡Metele paquito! ¡Metele paquito, Tilín! ¡Eso, Tilín! ¡Vaya, Tilín! ¡Wow, Tilín! ¡Eso, Tilín! ¡Oh! ¡Dilita! ¡Oy! ¡Eso, Dilita! ¡Eso, Dilita! ¡Eso, Dilita! ¡Vaya, Dili! ¡Guau, Dili! ¡Eso, Dilita! 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 Oe, 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 Dilita! O, 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 O! Vamos a bailar con mi a callejera, vamos a gozar, ya se baila donde quiera! Vamos a bailar, mumbia callejera Vamos a bailar, se baila donde quiera Vamos a bailar, mumbia callejera Vamos a bailar, se baila donde quiera Buya sabrosita, buya sabrosita Báilalo mamita, que lo bailan lo mamita Buya sabrosita, buya sabrosita Báilalo mamita, que lo bailan lo mamita Y una vez más Para toda la parte Bumbia, bumbia, bumbia Bumbia, bumbia, bumbia Bumbia, 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 bumbia Bumbia, 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 bumbia 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! 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 Nada llega antes ni después, sino todo en el momento preciso. Para que veamos. ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias!